A vosotros los tristes de la vida, os dedica un bohemio su canción, que al aliarse sin madre fue la vida, la que mató su triste corazón. Y vosotros sabéis que las mujeres, os han dado un amor tan sin razón, que han llegado a reír de los placeres, porque sólo la madre es corazón. Yo sé que no es mentira mis amigos, fuera de la madre todo es falsedad, yo digo mentiras son testigos, yo soy mi madre la única verdad, por eso bebo yo tan sin medida, porque ya nada de la vida espero, pero de mi otra copa cantinero, quiero ahogar la tristeza de mi vida, pero quiero llorar, no soy muchacho, ni tampoco soy viejo, no te asombre, que me veas llorando siendo un macho, siendo antes los hombres todo un hombre.